Música Bendecido sábado, queridos hermanos de Radio Natividad. El sábado dedicado a esa Madre del Cielo, a esa Reina hermosa y bondadosa, a nuestra Mamita María. Continuamos con ella, venerándola. Seguimos con ella para que ella nos conduzca al corazón amado de su Hijo. Recuerden que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos con el llamado, con el fíax llamado materno de la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Volontad. Recuerden que el propósito de este libro es que todos nosotros aquí, quienes lo estamos leyendo, quienes lo estamos meditando en cada una de esas palabras que invocamos, y ustedes allí desde sus casas, lo acojan con amor, ya que serán los primeros afortunados que pertenecerán al reino del fíax divino. Y Mamita María, esa Madre hermosa y bondadosa, promete que escribirá nuestros nombres en su materno corazón. ¡Qué hermosa, qué grandiosa es esa segunda Madre que tenemos, esa Madre Celestial! A ella vamos a felicitarla y a bendecirla también, para que ella nos bendiga a todas las Madres mañana en su día, a esas Madres humildes y bondadosas, para que, como ella, podamos imitarla en ese sí, en ese gran sí que ella dio a la vida, a ese gran Salvador, ya que gracias a ese sí, logramos ese gran Señor que nos salvó, que nos redimió allí en la cruz, que redimió todos nuestros pecados. Por eso, esa Madre hermosa y bondadosa, les trae este regalo a todas nosotros las Madres, ese gran fiat, ese gran fiat del amor materno. Así que, escuchémosla. Y vamos a recitar ese gran canto de María, esa alegría del alma del Señor, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, del verso 46 al 55. El Magnífico, donde ella dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces, hijos míos, como dice Mamita María, vamos a animarnos, vamos a darle a esa gran hermosa, a esa flor hermosa del mes de mayo, a nuestra Santísima Virgen María, esta gran lección de hoy, como es la octava lección de la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, para que sea ella, esa madre hermosa, la que derrame toda su humildad, sobre todas nosotras las madres, que sea ella, la que nos cubra y nos proteja, y la que lleve a su amado Hijo, bajo su intercesión, todas esas peticiones que hacemos para nuestros hijos, para nuestra familia, que sea ella la que nos cobije allí con su velo materno. Amén. Iniciamos entonces, con la oración a la reina del cielo, para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial María, vengo sobre tus rodillas maternas, para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes, en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, y admite a todas esas madres, que están sufriendo, que están angustiadas, que están desesperadas y lejos de sus hijos, admítenos a todos como hijas, a vivir en el reino de la divina voluntad, a fin de que no esté más desierto, sino poblada de todas tus hijas. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Octavo día, la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, recibe el mandato de su creador de poner a salvo la suerte del género humano, el alma a la divina mandataria. Heme aquí contigo, mamá celestial, siento que no sé estar sin mi querida mamá. Mi pobre corazón está inquieto, y solo lo siento en paz, cuando estoy en tu regazo, como pequeña bebita estrechada a tu corazón, para escuchar tus lecciones. Tu dulce acento me endulza todas mis amarguras, y dulcemente ata mi voluntad. Y poniéndola como escabel bajo la divina voluntad, me hace sentir su dulce imperio, su vida, su felicidad. lección de la celestial mandataria. Hija mía queridísima, debes saber que yo te amo mucho. Confíate a tu mamá, y estás segura que alcanzarás la victoria sobre tu voluntad. Si tú me eres fiel, yo tomaré todo el empeño sobre ti. Te haré de verdadera mamá. Por eso escucha lo que hice por ti ante el Altísimo. Yo no hacía otra cosa que estarme sobre las rodillas de mi Padre Celestial. Yo era pequeña. No había nacido aún, pero el querer divino del cual yo poseía la vida, me facilitaba mis visitas a mi Creador. Para mí, las puertas, los caminos estaban abiertos. Yo no tenía miedo ni temor de ellos. Sólo la voluntad humana pone miedo, temor, desconfianza y aleja a la pobre criatura de aquel que tanto la ama y que quiere estar rodeado por sus hijos. Así que si la criatura tiene miedo, y teme y no sabe estar como hija ante su Padre con su Creador, es señal de que la divina voluntad no reina en ella. Y por eso son las torturadas, las mártires de la voluntad humana. Por eso no hagas jamás tu voluntad. No quieras torturarte y martirizarte por ti misma, que es el más horrible de los martirios. Sin sostén y sin fuerza. Por lo tanto, escúchame, yo me ponía en los brazos de la divinidad. Mucho más que me esperaban y hacían fiesta al verme. Me amaban tanto que al presentarme, que al presentarme vertían otros mares de amor y de santidad en mi alma. No recuerdo haberme separado de ellos sin que me agregaran otros dones sorprendentes. Entonces, mientras estaba en sus brazos, yo rogaba por el género humano y muchas veces con lágrimas y suspiros lloraba por ti, hija mía, y por todos. Lloraba por tu voluntad rebelde, por tu triste suerte de verte puesta en la esclavitud de ella, que te hacía infeliz. Ver infeliz a mi hija me hacía derramar lágrimas amargas hasta bañar las manos de mi celestial padre con mi llanto. Y la divinidad internecida con mi llanto continuó a decirme Hija, hija nuestra querida, tu amor nos ata, tus lágrimas extinguen el fuego de la divina justicia. Tus oraciones nos atraen tanto hacia las criaturas que no te sabemos resistir. Por eso te damos a ti el mandato de poner a salvo la suerte del género humano. Tú serás nuestra mandataria en medio a ellos. A ti confiamos sus almas. Tú defenderás nuestros derechos lesionados por sus culpas. Estarás en medio, entre ellos y nosotros, para ajustar las partidas entre ambas partes. Sentimos en ti la fuerza invencible de nuestra voluntad divina que por medio tuyo ruega, llora. ¿Quién te puede resistir? Tus plegarias son órdenes, tus lágrimas imperan sobre nuestro ser divino. Por eso, adelante en tu empresa. Ahora, hija mía, queridísima, mi pequeño corazón se sentía consumir de amor ante los modos amorosos del hablar divino. Y con todo amor acepté su mandato al decirles, Majestad Altísima, estoy aquí entre vuestros brazos. Dispongan de mí como querráis. Yo podré incluso, yo pondré incluso la vida y si tuviera tantas vidas por cuantas criaturas hay, yo las pondría a disposición de ellas y vuestra. Para llevarlas a todas salvas a vuestros brazos paternos y sin saber entonces que yo debía ser la madre del verbo divino, yo sentía en mí la doble maternidad. Maternidad hacia Dios para defender sus justos derechos. Maternidad hacia las criaturas para ponerlas a salvo. Me sentía madre de todos. El querer divino que reinaba en mí que no sabe hacer obras aisladas. Ponía en mí a Dios y a todas las criaturas de todos los siglos. En mi materno corazón sentía a mi Dios ofendido que quería ser satisfecho y sentía a las criaturas bajo el imperio de la justicia divina. ¡Oh, cuántas lágrimas derramé! Quería hacer descender mis lágrimas en cada corazón para hacer sentir a todos mi maternidad toda de amor. Lloré por ti y por todos, hija mía. Por eso escúchame, ten piedad de mi llanto. Toma mis lágrimas para apagar tus pasiones y para hacer que tu voluntad pierda la vida. ¡Ah! Acepta mi mandato, es decir, que tú siempre hagas la voluntad de tu creador. Mamá celestial, qué hermosas palabras. El alma, mamá celestial, mi pobre corazón no resiste al oír cuánto me amas. ¡Ah! me amas tanto hasta llorar por mí. Tus lágrimas las siento descender en mi corazón y como tantas heridas me hieren y me hacen comprender cuánto me amas y yo quiero unir mis lágrimas a las tuyas y rogarte llorando que no me dejes jamás sola, que me vigiles en todo y si es necesario golpeame también, hazme de mamá y yo como pequeña hija, como pequeña hija tuya todo aceptaré de ti a fin de que tu mandato sea mi bienvenido y tú puedas llevarme en tus brazos a nuestro Padre celestial como acto cumplido de tu mandato divino florecita hoy para honrarme me darás tu voluntad tus penas tus lágrimas tus ansias tus dudas y temores en mis manos maternas a fin de que como mamá tuya las tengas en depósito en mi corazón materno como prendas de mi hija y yo te daré la preciosa prenda de la divina voluntad mamá celestial derrama tus lágrimas en mi alma a fin de que me curen las heridas que me ha hecho mi voluntad de verdad que es hermoso sentir todas estas palabras que nuestra reina del cielo nos transmite a través de estas líneas no sé ustedes pero de verdad me llegan esas lágrimas a mi corazón a mis ojos que hermosa esa florecita de hoy ella nos dice que para honrarla le demos su voluntad le demos nuestra voluntad que le demos nuestras penas nuestras lágrimas eso quiero reina del cielo mamita celestial ofrecerte mis lágrimas y las lágrimas de todas las madres de Venezuela y del mundo entero ofrecerte mamita reina del cielo todas nuestras ansias nuestras dudas y nuestros temores a fin de que tú como esa reina del cielo las tengas en depósito en tu corazón materno como prendas de todas nosotras las madres tus hijas y que podamos darte esa gran prenda de la divina voluntad amén 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 y amén muchísimas gracias gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía gracias por escuchar por permitir que desde radio natividad nosotros podamos compartir esta gran prenda que nos ha dejado nuestra reina del cielo vamos a pedirle a ella por todas las madres para que nosotras así como ella estuvo siempre con su hijo nosotros podamos abrazarlos y bendecirlos no importa lo que son y como son pero son nuestros hijos vamos a pedirle a ella a esa madre hermosa que desde el cielo nos bendiga a todas las madres que nos siga dando su fuerza su fortaleza y su humildad madre bendita ayúdanos siempre a que esté presente la divina voluntad sobre cada una de nosotras sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia por eso queremos que nos envíes tu bendición desde el cielo gracias mamita María te encomendamos esta salve en honor a todas las madres que se encuentran en estos momentos en el cielo especialmente mi hermosa madre sé que desde allí me está cuidando y es mi otro ángel de la guarda hermoso Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 y amén recibamos entonces la bendición de esa reina del cielo esa reina hermosa que está allí vamos a decirle bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y bendecida noche para todos y mañana desearles un feliz y hermoso día lleno de grandes bendiciones a todas las madres a todas para que mamita María la siga bendición bendiciendo y permitan que ella siempre esté en sus corazones amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todas nosotras las madres amén continúen con la santa eucaristía de la santa do lo de la